¡Bienvenidos al Barça! ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Jordi Alba confirma hoy uno de los bombazos del verano del Barça. El del Hospitalet anuncia que deja al Barcelona después de 11 años al servicio del Club Blaugrana. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Jordi Alba decidió abandonar el Barcelona por dos motivos. Ayudar al club en el tema de la masa salarial, ya que el lateral Blaugrana tenía una de las fichas más altas de la plantilla y sobre todo hacer realidad el sueño de su amigo íntimo Leo Messi de volver al Barcelona en el próximo mes de junio, haciendo precisamente lo mismo que hizo Sergio Busquets. La misma fuente asegura que los dos capitanes han querido demostrar así su apoyo al club y su gran barcelonismo, pero sobre todo su amor hacia su amigo íntimo Leo Messi que con estas dos salidas va a poder firmar la próxima semana por el Barça para las dos próximas temporadas. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.